Santo Domingo de la Calzada, llévate a misa de madrugada, de madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la Calzada. Soy de Chibu, le traigo mi jerga, si me da frío, me abrigo en ella. Me abrigo en ella, me abrigo en ella, soy de Chibu, le traigo mi jerga. Me abrigo en ella, soy de Chibu, le traigo mi jerga. Con mucha calma, con mucha calma, con mucha calma, el mocio en polvo y la vía se palma. Botaje de rojo de la copera, el que se sabe es la mortera, es la mortera, es la mortera, es la mortera. Botaje de rojo de la copera, es la mortera, es la mortera, es la mortera, es la mortera. Botaje de rojo de la copera, es la mortera, es la mortera, es la mortera, es la mortera. Con mi tambor, con mi tambor, voy a que quiera. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre mi capa, tiende tu manto. Tiende tu manto, tiende tu manto. Santo Domingo, Domingo Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!